Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Patti Cruz y muy bienvenidos esta tarde a el seminario de cómo elegir la mejor tarifa para su hogar. También tenemos esta tarde a Oswaldo Martínez que él va a estar dando la presentación esta tarde. Oswaldo. Muchas gracias Patti. Esta noche vamos a tratar el tema de tarifas de generación eléctrica que vienen de Central Coast Community Energy. Y durante esta sesión vamos a dar una breve explicación sobre Central Coast Community Energy porque aún hay muchos clientes en la comunidad que no conocen nuestra agencia, como trabajamos en conjunto con la compañía eléctrica PGE. Después hablaremos un poco sobre sus dos opciones de tarifas de Central Coast Community Energy para el año 2022 hasta el año 2024. Tendrán hasta el 31 de octubre para tomar una decisión y me imagino que muchos clientes van a querer disponer de la asesoría de Central Coast Community Energy, ya sea la calculadora o llamando a nuestro número telefónico para recibir esa ayuda. Así es que para empezar vamos a también repasar que vamos a vamos a repasar la vista previa de los recursos del portal del internet del cliente. Se me pasó mencionar eso también. Y ya para acabar vamos a terminar con preguntas y respuestas. Así es que para repasar, si tienen alguna pregunta sobre las nuevas opciones, pueden hacer sus preguntas al final de la presentación, si el tiempo permite. Bueno, y para empezar, ¿quiénes somos nosotros? Somos una agencia del gobierno que trabaja en conjunto con PGE o Southern California Edison para dar su servicio eléctrico. Los gobiernos locales votaron mediante sus consejos para inscribir sus residentes en el servicio de Central Coast Community Energy. Para ustedes que viven en los condados de Santa Cruz, Monterrey o San Benito, llevan dos a tres años de ser nuestros clientes. En cambio, si viven en las ciudades de San Luis Obispo o en el condado de Santa Bárbara, que se encuentra atendido por la agencia PGE, llevan menos, yo creo, menos de un año. La mayor parte del área lleva menos de un año siendo clientes de Central Coast Community Energy, con la excepción de la ciudad de San Luis Obispo y Morro Bay. Bueno, ¿y cómo repartimos la responsabilidad o el servicio eléctrico entre ellos y nosotros? Bueno, aquí como ven en la imagen, nosotros nos encargamos por el primer paso o el trámite de su servicio eléctrico. Es decir, que nos encargamos de la generación de su energía. Y nuestro mayor enfoque es que la energía venga de plantas solares, eólicas o cualquier otro fuente que sea limpio o renovable para un futuro sustentable para el medio ambiente. En esta relación verán que PGE sigue encargándose de la entrega de sus casas. También se encargan de los arreglos de los cables. Si hay algún daño a las torres o a los cables, tendrían que llamarles a ellos para responder a esa situación. Y también es importante que sepan que ellos siguen manejando la facturación para cada cliente. Así es que ustedes siguen recibiendo el recibo de luz que viene de PGE. Verán que en los cargos, verán que en sus recibos de luz, sus cargos ya vienen de dos organizaciones. La primera siendo PGE, que les cobra por la entrega de esa energía. Y nosotros cobramos por la generación de esa electricidad. Mucha gente a veces llega, tiene la impresión que porque nos ven aparecer por la primera vez en el recibo, somos un cargo adicional. Y la realidad es que no, no somos un cargo adicional. Simplemente estamos reemplazando unos cargos viejos que anteriormente venían de PGE. Ahora que nosotros nos encargamos de una parte, un pedacito de su servicio eléctrico, nos da la oportunidad para controlar una parte de esa tarifa para la comunidad. Somos una agencia del gobierno, no nos preocupamos con ganarle más ingresos a la comunidad. En cambio, al contrario, nuestro enfoque es en controlar esa tarifa, una parte de las tarifas eléctricas para el cliente. Y bueno, para mostrarles cómo hemos hecho, cómo hemos asegurado estos precios, pues como ven desde el año 2018, hemos ahorrado dinero para nuestros clientes en la forma de descuentos. El descuento actual para cada cliente llega a ser un 2% menos, por lo que anteriormente pagaban por su servicio de generación eléctrica con PGE. Y bueno, ahora estamos en una etapa donde tenemos que ajustar nuestras tarifas, tomando en cuenta cuatro objetivos principales que vienen siendo la previsibilidad, la sencillez, tarifas justas y competitivas. Y bueno, este octubre quizás ya sabían que PGE va a hacer la transición para los clientes residenciales. Todos los clientes que son residentes, que se encuentran en la área de servicio de Central Coast Community Energy, también son clientes de PGE, van a hacer la transición a un plan Time of Use, que conlleva precios de altos durante las horas picos de 4 a 9 pm de la tarde todos los días. Es una transición automática obligada por el Estado de California, pero sí es voluntaria para cada cliente. Así es que si ustedes no quieren participar en este plan, pueden comunicarse con PGE, llamar a un representante de esa compañía, para indicar que no quieren participar en un plan de Time of Use. Para aprender más acerca de esta transición, también pueden revisar nuestro taller virtual, que grabamos con un representante de PGE, donde elaboramos más o menos qué significa este cambio para ustedes y qué opciones tienen como clientes de PGE y Central Coast Community Energy. Ese video lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook o también en nuestro sitio web. Nosotros no tenemos autoridad para cambiar su plan, tal y como Time of Use o otro plan que se basa por niveles. Nosotros no tenemos esa autoridad para hacer esos cambios a sus planes, pero sí tenemos el poder o sí podemos controlar los precios que vienen de nuestra agencia, que vienen siendo los precios de generación eléctrica de Central Coast Community Energy. Para la mayoría de ustedes que van a cambiar a Time of Use con PGE este octubre, tienen dos opciones de Central Coast Community Energy. Automáticamente cada cliente se les va a aplicar las nuevas tarifas predeterminadas a sus horas de precios altos y bajos. Estos precios estarán más bajos que los precios de generación de PGE y se puede decir o se puede asegurar que el ahorro mínimo para cada cliente va a ser mínimo un por ciento menos que lo que anteriormente pagaban por la generación con PGE. Para ciertos clientes ese ahorro puede llegar a ser más dependiendo de su consumo y también depende a medida que PGE vaya subiendo sus tarifas de generación eléctrica también. La segunda opción ya serían las tarifas de temporada. Es una tarifa fija del verano que viene siendo 8.4 centavos a cualquier hora del verano y otra tarifa fija del invierno que viene siendo 8 centavos a cualquier hora del invierno. Y bueno, para los clientes que no van a participar, que demoran la transición o no están obligados a la transición de Time of Use, estará disponible las siguientes opciones. La opción predeterminada simplemente significa que vamos a aplicar las nuevas tarifas de Central Coast Community Energy a cualquier plan viejo de Time of Use que no está disponible para nuevas inscripciones, por ejemplo. Para ponerlo más simple, van a ser las tarifas nuevas de Central Coast Community Energy que se van a aplicar a cualquier plan actual que tienen ahorita si no están obligados a participar en Time of Use. O igual pueden escoger las tarifas fijas de temporada. Como mencionamos, viene a ser, llega a ser este 8.4 centavos en el verano y 8 centavos en el invierno. También habrá un crédito automático de 30 dólares en la factura el próximo febrero de 2022 para todos los clientes que participan en los programas de descuento con PGE, que incluye CARE, que incluye FAIR y Medical Baseline también. Ahora vamos a hablar sobre la calculadora en nuestro sitio web de Central Coast Community Energy que les va a permitir calcular un estimado de las varias opciones o de las dos opciones, mejor dicho, que tienen ustedes y la calculadora utiliza el promedio de su consumo cada mes. Pueden buscar esta página, nuestro sitio web, que mi compañera Patti puede compartir en el Facebook y en el chat de Zoom. Y para preparar su cálculo, van a ocupar una copia de su recibo de luz que viene de PGE para poner la información que las cajitas aquí, como la ven en la pantalla, les va a pedir. Les va a pedir primeramente los primeros 10 números de su cuenta. También les va a pedir su apellido, precisamente como aparece en el recibo. Así es que si tienen una cifra entre el primer nombre y el apellido, también tienen que procurar de agregar esa letra en el nombre. Y finalmente, si tienen un código postal, tienen que poner el código postal que está asociado con su cuenta. Si quieren ver esta página en español, pueden traducir la página. Hay un botón ahí, como lo ven en la pantalla, pueden presionar el botón en español para traducir la página. También si no ubican la información que les piden las cajitas, pueden hacerle clic a los botones a la derecha que dicen ayuda y les van a dar una guía de cómo buscar esa información y les va a incluir fotos para ubicar dónde debe de estar esa información en el recibo de luz. Y bueno, si no logra encontrar su cuenta, primeramente les voy a sugerir que asegúrense que está, que toda la información que metieron en la calculadora sea precisa, que sea, que la pusieron de la manera apropiada o correcta. Y si aún no pueden encontrar su cuenta usando la calculadora, pueden llamar al número 888-909-6227 para hablar con un asesor en español y ellos fácilmente les pueden dar esos cálculos que ustedes quieren e intentan realizar para saber cuál de los dos precios les conviene más a largo plazo. Y bueno, al final de cuentas les va a aparecer dos cálculos. Ahí más o menos pueden ver como a cuánto les saldría los cargos de Central Coast Community Energy por mes y por el año bajo cada opción, bajo la opción de la tarifa predeterminada que va a ser la automática para cada cliente o la opcional que viene siendo las tarifas fijas de temporada, una para el verano y una para el invierno. Para elegir las tarifas fijas de temporada pueden presionar el botón que ven ahí abajo en la cajita María o también igual pueden llamar al centro de llamadas, pueden hablar con un asesor que les puede hacer ese cambio para ustedes. También tienen la opción de ver a cuánto les saldría apoyar la energía 100% limpia y renovable bajo la oferta especial 13 Prime que cuesta un poquito más que la oferta predeterminada de 13 Choice. Esta simplemente es una oferta para la gente que apoya la sostenibilidad, el medio ambiente quieren apoyar una oferta que básicamente procura de obtener más energía limpia, renovable en nombre del cliente que elige 13 Prime. Cuesta ocho décimos de un centavo más que el precio regular por los que sí están interesados en este plan. Ahora en el caso de los residentes que demoraron o postergaron su transición al plan de Time of Use de PGE y se mantienen en su plan basado por niveles, conocido como E-1 o el plan de tarifas por niveles, la calculadora nomás les va a enseñar un estimado de los nuevos precios predeterminados porque este plan de niveles es el único plan que no tiene la opción para tarifas fijas de CSS o de Central Coast Community Energy. Es el único plan de todos los planes residenciales que no te ofrece el plan de tarifas fijas de temporada. Y bueno, ¿cómo pueden seleccionar la tarifa fija de temporada? Bueno, una del verano y una del invierno. Yo recomiendo que si tienen varias cuentas o varias medidoras, por ejemplo, que sería mejor que llamen al centro de llamadas porque van a ahorrar tiempo y se les va a ser menos complicado. Tenemos representantes que hablan en español, así es que no. Ellos pueden asistirlos, igual como cualquier otro asesor y les pueden hacer esos cambios rápidamente. Si lo quieren hacer ustedes mismos, pues pueden llenar un formulario que vamos a compartir en el chat de Facebook y Zoom y ahí tendrían que ingresar su información de su cuenta. Ahora vamos a dar un tutorial en vivo de la calculadora de costas para darles una idea de qué harían ustedes si llegan a querer hacer un o realizar un cálculo para su cuenta. Permíteme unos segundos para compartir mi otra pantalla. Bueno, aquí están. Cuando ustedes ingresan a esta página van a ver que tienen opciones para traducir la página. Pueden cambiar de inglés a español si presionan los botones de aquí en la esquina. Y bueno, la calculadora realmente empieza aquí. Tendrían que ingresar el número de cuenta de PGE y aquí pueden recibir ayuda que les enseña dónde ubicar ese número de su cuenta. También va también para encontrar el apellido que se encuentra en la factura. Este guión les va a explicar dónde ubicar ese nombre también. Finalmente, si no ubican el código postal o no se acuerdan de cuál es el código postal está asociado con su cuenta, este botón les va a enseñar igual dónde encontrar esa información en su recibo de luz. Ahora, permíteme unos segunditos. Voy a agarrar otra página para sacar otra página para enseñarles cómo saldría un cálculo en vivo. Por ejemplo, si supongamos que una persona que se llama Jerry pusiera su información en esta calculadora, este sería el resultado que sale para su cuenta. Como les explicamos, estos números son estimados que se basan en el promedio de su consumo durante los últimos meses que han sido clientes de Central Coast Community Energy. Así es que esto más bien es como una figura, no es un número exacto, no es algo que recomendamos que lo den por hecho que va a ser el consumo o el precio que van a pagar a largo plazo. Porque muchas cosas pueden cambiar durante los próximos meses a los próximos años, ¿verdad? Sus rutinas pueden cambiar, la cantidad de energía que consumen cada mes puede cambiar a largo plazo. Así es que toma estos estimados como un ejemplo, como una idea de lo que pueden ahorrar a largo plazo. Aquí en la comparación, pues van a ver cuál plan les conviene más y así pueden hacer una decisión sobre cuál opción van a elegir con Central Coast Community Energy. Como les explicamos, pueden también ver el cálculo para 3C Prime y para hacer una, elegir una opción, por ejemplo, si ven que les conviene la tarifa fija de temporada, pueden presionar este botón aquí, hacerle clic y te va a llevar al formulario donde pueden volver a introducir su información de la cuenta y ya que tienen todo llenado, ya pueden presionar este botón aquí para confirmar que quieren cambiar a las tarifas de, las tarifas fijas de temporada. Ahora voy a volver a lo que resta de la presentación. Ya para acabar, pues sí tenemos varios recursos para los clientes. Si quiere aprender más acerca de este, este esquema tarifaria de Central Coast Community Energy, tenemos grabaciones anteriores en nuestro sitio web, también las tenemos disponibles en Facebook. Por ejemplo, este taller está grabado y va a estar disponible en nuestra página de Facebook también. Tenemos una página de preguntas frecuentes, tenemos la calculadora que acabamos de enseñar para comparar esas tarifas. Si ustedes no quieren hablar con un representante, quieren hacer su propia investigación, recomiendo que usen la calculadora para ver estas tarifas de CCSE. Y como recordatorio, la fecha límite para elegir el plan de tarifas fijas va a ser el 31 de octubre de este año. Así es que no tienen tanto tiempo para hacer esa decisión, pero sí creo que con la calculadora sí les va a dar una idea más o menos de qué pueden ahorrar con el plan que mejor les conviene en su hogar. También vamos a hacer más talleres en el mes de octubre, así es que nuestra página web puede registrarse para ver o atender, asistir a los próximos talleres que vamos a tener en inglés y en español. y si tienen alguna pregunta pendiente, pueden hablar con nuestros asesores de energía, no solamente les pueden ayudar con el cálculo de su cuenta, también pueden contestar cualquier pregunta que tengan ustedes acerca de la agencia en ambos idiomas. También pueden mandarnos un correo electrónico a northsupport a 13e.org por si prefieren escribir un mensaje en vez de hablar con un representante. Y también tenemos una página de recursos de asistencia financiera. Ahorita es un momento para aprovechar de los varios recursos que se pueden disponer del Estado o de las compañías eléctricas. PGE, por ejemplo, todavía tiene disponibles sus programas de CARE, FERA y Medical Baseline. También hay organizaciones que tienen programas de descuentos como HEEP, que vienen de varias organizaciones en nuestra área de servicio. y también en el Estado de California ya tiene medidas que van a implementar a partir de octubre para proteger y ayudar a ciertos clientes que batallan con pagar sus deudas a tiempo. y para nuestros clientes que les interesa mucho los datos que quieren saber realmente cuánta energía están consumiendo cada mes, vamos a, estamos trabajando en desarrollar un portal del internet, va a ser una cuenta que cada cliente pueda ingresar para ver su consumo privado, personal y también para tener acceso a sus recibos de luz cada mes, las van a poder descargar e imprimir como quieran. Ya con eso les invitamos a que apunten la información que ven aquí, nuestra información de contacto, igual tenemos una página en Facebook llamada Central Coast Community Energy en español, esperamos que esta presentación estuvo educativa para ustedes que aprendieran algo y si tienen preguntas pues estoy feliz de contestarlas ahorita. Gracias. 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 Ok, pues parece que no hay preguntas que estamos recibiendo de la audiencia así es que si se les ocurre preguntar algo quieren hablar más bien en privado con un asesor acuérdense que si pueden disponer de los recursos que tenemos aquí pueden llamar al centro de llamadas al 888-909-6227 y ellos les pueden atender en español. aquí les voy a dejar esta página para que tomen unos últimos segundos para revisarla acuérdense que la fecha límite para elegir el plan de tarifas fijas de Central Coast Community Energy va a ser el 31 de octubre. Oswaldo hay una pregunta uno no escoge un plan que sucede disculpe si uno no escoge un plan que sucede si uno no escoge un plan lo que lo que sucede voy a regresar a una página que explica lo que sucede bueno mira si no si uno no escoge un plan automáticamente les vamos a aplicar nuestras tarifas nuevas de Central Coast Community Energy a cualquier plan que tengan con PGE si quieren hacer la opción que ustedes tienen es que si quieren participar en las tarifas fijas de temporada de Central Coast Community Energy tendrían que avisarnos a nosotros llenando un formulario o llamando al centro de llamadas gracias Oswaldo y para nuestros los que nos están viendo a través de Facebook he puesto el enlace de todos los enlaces que puso Oswaldo en la pantalla previa al igual que los que nos están viendo a través de Zoom tienen también ahí los enlaces para el comparación la comparación de calculadora al igual de las opciones de energía y los recursos para el cliente y recuerden que este seminario fue grabado y va a estar publicado en nuestro sitio web y también lo pueden encontrar en nuestro Facebook en español en Central Coast Community Energy en español gracias bueno y tenemos representantes en nuestro centro de llamadas 888 909 6227 y tenemos agentes que hablan español y pueden contestarles cualquier pregunta al igual si quieren hablar un poco más sobre su factura les agradecemos mucho que se conectaron esta tarde y recuerden que esto fue grabado y va a estar publicado en nuestro sitio web que tengan una linda tarde de hecho hay una pregunta Oswaldo las tarifas cambian cuando tienen este un auto eléctrico buena pregunta si buena pregunta si tiene un carro eléctrico puede que tenga un plan con PGE un plan de tarifas especiales para cargar su carro eléctrico en su garaje en su en su hogar nosotros también vamos a aplicar nuestras tarifas del lado de Central Coast Community Energy a ese plan así es que también vamos a aplicar nuestras tarifas o nuestros precios de Central Coast Community Energy a su plan que corresponde al carro eléctrico yo creo la manera más simple de explicar lo que está pasando es que nosotros no tenemos la autoridad para cambiar su plan que viene de PGE pero si tenemos el poder de controlar los precios que van a venir de Central Coast Community Energy y sus dos opciones básicamente son las tarifas nuevas que se aplican a cualquier plan que tienen con PGE o pueden elegir las tarifas fijas de temporada lo que vamos a hacer también es lo que no hemos mencionado es dónde pueden ubicar esas la lista de las de los precios de los nuevos precios de Central Coast Community Energy nosotros podemos compartir un enlace a ese esquema tarifaria para que ustedes vayan viendo exactamente qué van a ser esos precios por cada plan y eso lo podemos compartir en el Facebook si ven si buscan el video grabado de este taller ahí lo vamos a poner en el chat del taller grabado gracias por contestar esa pregunta Osvaldo y bueno si no hay otra pregunta ya saben dónde nos pueden buscar muchísimas gracias a los que se conectaron en Facebook y al igual de los que se conectaron en este seminario a través de Zoom que tengan una linda tarde y muchísimas gracias por conectarse